Arrancó el partido, se demoró unos instantes porque estaba la red rota, luego de solucionar el inconveniente acaba de mover Leopoldo Gutiérrez y ya está en el ataque del poder de la pelota. ¡Aplausos! 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 La mano pasó de largo, el mejor hecho de la violencia. La Frenta desmbrada, dice que el mejor federal costa lo que... ...la ley de ELEC. ¡Llevo la pelota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Aa tejerina! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Bien, dale! ¡Vamos a Llega! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!